Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. Sí, de repente me despierto y he sido, siento el vacío de ti me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera sin querer no piense en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme? Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí. Lo que tú pasó mejor es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera, te quiero y no te quiero y aunque no quiera sin querer no piense en ti. Sí, para enamorarme ahora, correrá, maldita primavera. Teorra, que presta con omorarme ahora, que presta con omorarme, sincera,喜 either am gloria, la maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí. Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque no quiera sin quererlo piensas en mí ¿Qué importa, sí? Para enamorarme basta una hora Basta la linchera, la maldita primavera Basta la linchera Para ti, para mí ¡Gracias!